¡Hola! ¿Qué tal, mis máquinas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida? Hoy os traigo un juego, por supuesto, estratégico de nuestra querida Nintendo Switch, nuestra querida de moda, que se llama MadGames Ticón. Es un juego en el que tendremos que encargarnos de llevar una empresa de los videojuegos desde sus inicios, aproximadamente desde 1980, como me gusta a mí esa historia, hasta nuestros días. Pasaremos por muchas épocas, muchos motores, muchas consolas, muchos PCs y muchas gaitas encadenadas, evidentemente todas simuladas, pero que se acercan mucho a los logotipos actuales de videojuegos, de compañías desarrolladoras, de todo, en el que creo que puede estar muy entretenido jugar. Le he estado probando un poquito. Vamos a hacer una pequeña guía básica en la que vamos a iniciar este juego. Es el primer Ticón que juega en la consola y que creo que podemos juntos disfrutar. Vamos a ver qué tal se nos da con nuestro Gazotas. Mi jugador, ya sabéis que este juego, como nunca os he hablado de él, ya sabéis, voy a haceros un resumen rápido. Vamos a hacer, como os he dicho al principio, una pequeña guía, un tutorial en el inicio, una pequeña gestión. Vamos a ver cómo es, porque creo que es un juego que lleva ya tiempecillo, lo único que es un poco caro en nuestra plataforma. Ha estado en 39 euros. Creo que ahora está en esta época de cuarentena en torno a los 20 euros, pero creo que juntos vamos a disfrutarlo mucho. Tiene un poco de cargas así un poquito larguitas, o sea, no os las sigo haciendo chupar. Las vemos ahora. Hasta ahora. Bueno, estamos aquí en el MapGames Ticón, como os he dicho. Para mí el primer Ticón, me encantan los Ticón. De PC los he jugado un montón. Y bueno, en nuestra querida David, ya sabéis que os he hablado muchas veces que creo que la estrategia encajaría como anilla a dedo. Por ejemplo, a otro le oí a un youtuber que sigo mucho que se llama BehindTheGames. Un saludo muy grande, si vienes por casualidad este vídeo, cosa que dudo. Te sigo mucho y eres un tío que me cae muy bien, aparte que creo que das una información buenísima. Y casualmente, a lo que iba a hablar, porque me he ido por las ramas, hablaste de los Sins, que creo que es un juego que encajaría como anillo al dedo nuestra híbrida y no han traído. No lo entiendo. De todas maneras, si viera este vídeo, un saludo muy grande, David, para ti. Vamos a iniciar la partida. Tenéis que iniciar, cargar, opciones. Evidentemente, entramos en opciones si queréis verlas. Configurar la jugabilidad. Un montón de cosas. No vamos a leerlas todas. Música y sonido. Música y sonido. Queréditos, ¿quién ha hecho este videojuego? Este videojuego es un juego que no sé muy bien de quién es, la verdad. No le he seguido mucho el rollo de leérmelo, mirarlo vosotros mismos, pero creo que ha tenido una idea increíble, muy innovadora y muy creativa. El nombre, pues muy fácil. Os podéis poner un nombre, el que queráis, pues nos ponemos Morinius. Morinius. Vosotros poneros, lo quiero más, Chane. A ver si queréis poneros Morinius, podéis poner Morinius también. Morinius, ahí estamos. El nombre de la el nombre de la empresa, podéis elegirlo. A TAPI. Con la Y, si os fijáis, podéis elegir el nombre de la empresa que queráis. A Klein. Todos los logotipos y todos los nombres son a desarrolladoras y a empresas de videojuegos de toda la historia. Yo, por ejemplo, no sé, voy a elegir un logotipo diferente. Eh, Infogrames. Este está, bueno, han cambiado el logotipo. Es como una ratita así. A ver, perdón, si el logotipo, si lo hemos puesto bien, sí. Eso. Bueno, podéis ver todas las desarrolladoras, que no os las he enseñado, perdonadme. Todas imitan a desarrolladoras modernas. Cambian algo, como Naughty Chicken en vez de Naughty Dog. Bueno, muchísimos. Luego, aparte logotipos de un monito, lo que queráis, os podéis poner. Yo, pero, realmente, me gusta mucho esta porque me trae muchos recuerdos. Un juego que voy a traer próximamente al canal, que está muy bien. Que se llama Norte y Sur. Un juego que, a los que conozcáis la estrategia antigua, que te cagas, sabréis cuando os digo. Ya lo veréis. No os cuento más. Juego de estrategia de la guerra de secesión norteamericana. Increíble. Vamos a elegir un país. Yo, por supuesto, voy a elegir España. Podéis elegir el que queréis. Si os fijáis, cada uno tiene un bonus de varias cosas. Estas cosas son bonus ventas. España. Elegimos el género. Yo, un nombre. Vamos, pero podéis elegir el género que os... Aquí tenéis el careto. De momento, yo veo solo que puede salir un tío. ¿Un tipo? No sé. No hay varios tipos, pero bueno. Podéis ponernos vuestras características especiales. Si pulsáis, veréis que hay montones de características. Desde características muy modernas a muy antiguas. Podéis elegir lo que queréis que vuestro individuo predomine. Lo que queráis. Soporte de 16 colores. Voy a elegir. Por ejemplo, os podéis... Ahí abajo a la izquierda te dice lo que es. Y bueno, es una opción que podéis tener. Género especial. ¿Qué género te gusta? ¿A moriños a qué género le va a gustar? Pues la estrategia, evidentemente. Me voy a poner la estrategia. Pero podéis ser especialistas en lo que vosotros queráis. O sea, simulación, lucha, de todo. Yo, por ejemplo, me pongo estrategia. Si os fijáis, tenéis todas las opciones para mejorar. Abajo, arriba, perdón. A la derecha, veréis que se va moviendo, ¿no? Podéis poneros lo que mejor. Os quitaréis de un sitio, os ponéis de otro. Así de sencillo. Gráficos. Programación. Os recuerdo que tengáis programación y diseño. Porque yo me he dado cuenta jugando que si no, vuestro jugador es muy manco. ¿Veis la velocidad? Le quitáis un poquito de velocidad que no le puedo quitar. Y de esto ya no le puedo quitar. Y se lo podéis poner a otro. Pero bueno, vosotros ir viendo, jugando. Un toque de gráficos. Programación. Se va que nada para que tengáis, diseñéis juegos guapos. Aquí vamos a poner este y aquí. Por ejemplo, así. Pero podéis subir el trabajo en oficina. Mejorar, claro. De lo que no hagáis, será peor el juego. O sea, peor vuestro jugador. Que luego podéis contratar empleados. Y bueno, es un rollo que ya veréis ahora. Estándar. Estándar. Me pongo el tiempo estándar. No quiero que corra ni mucho ni poco. 1980, 90, 2000, 2010. 80. Voy a poner fácil. Vamos a jugar en fácil. Así para que veáis el juego en sí. Pero para que entendáis que hay niveles de dificultad. Compañías rivales que van a la vez sacando otros juegos. Bien. ¿Qué tenemos? A ver. Bienvenidos a la mata. Te cuenta evidentemente un tutorial. Este es vuestro personaje. ¿Qué hacer lo primero que tenéis que hacer? O el menú se va abriendo. Según vayáis avanzando. Van avanzando cosas. Esta es la primera instalación que avanzáis. Que os saqué con... Que tenéis. Que es un garaje. Con muchas empresas de videojuegos. Empezarán en su día. Para hacer caña de Jares. Gatillo. Izquierdo. Y stick derecho. Arriba y abajo. ¿Lo veis? Arriba y abajo. Muy bien. Muy fácil, ¿no? Los controles. Con el stick derecho. Moveis. Y ya lo tenéis fijo. Y con el stick izquierdo. Moveis ese puntero que veis que se está moviendo. Es como un ratón. Básicamente. Podéis tener... Podéis ponerle la opción de que sea giroscopio y se mueva así. Yo no lo voy a usar mucho porque no me gusta. Pero hay a quien le guste. Haga así. Pum, pum, pum. Y le resulta bien como yo. Soy de botoncito. Yo soy muy arcaico. Bien. El señor este está dando vueltas diciendo. ¿Qué hacemos? Y. Si os fijáis en la Y de abajo. Hay un desplegable. En la Y podéis construir todo lo que queráis. Desde ver información aquí. Es todo leer. Como siempre digo. En Civilization en todos los lados es leer mucho. Vais. Pulsáis. Habilidad. Ta, 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 ta. Y te va contando todas las cosas. No tenéis más que leer mucho. Lo primero que os recomiendo. Mola porque te va saliendo el tiempo. Gráficamente el juego está decente. La música es entretenida. Ahí te va diciendo un señorito que, por cierto, le he quitado las cosas que van haciendo otras empresas. Tenéis que estar pendientes. Arriba saldrá un desplegable en el que irán avanzando las consolas. Y nuevas consolas saldrán. Nuevas cosas. Nuevas mejoras. Nuevo de todo. Ahora os cuento cómo se mueve el tiempo que eso es otra cosa que tenemos pendiente. Si os fijáis todo está con un candado. Tenéis que ir desarrollando. Cada cosa hará su función. Desarrollo. Pulsamos. Bien. ¿Cómo era esto? Que no me acuerdo ya. Ahí va. Ya está. Con la tecla... Siempre se me olvida. R. 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 Pulsáis y arrastráis. A ver. Vale, perdón. Ahí. No. Ahí. R. Espera. Que me he liado. Desarrollo. Pulsamos. Me voy a acercarlo ahí. Pulsamos R y arrastramos. Con el stick. Eh. Stick izquierdo. Arrasáis sin soltar esta. Y hacéis la oficina el tamaño que queráis. Literalmente. Pues así más o menos. Un poquito más grandecita ahí. Vale. La hacemos. Ponemos la puerta. Y los muebles interiores ahora van. Ahí abajo. Como os van diciendo otras empresas que van a crear otros juegos. Como os he dicho. Si os fijáis hay una cosa que he cortado al tiempo. Que no os quería. Había hecho todavía. Abajo a la derecha. Veis una cruceta. Con vuestra cruceta. Avanzáis tiempo. Fijaos como para. Avanza. Avanza medio. Avanza mucho. Bien. Yo lo voy a parar de momento para que lo tengamos. Pero bueno. Yo creo que ha quedado claro. ¿Ves? Ta 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 ta. Un lado. Y otro. Perdón. Que no lo veis bien. Un lado y otro. Avanza el tiempo. Abajo a la derecha. Está claro. Sale el dibujito bien clarito. Pero bueno. Yo lo comento. Arriba a la izquierda. Si os fijáis. Sale el daño. En 1980. Representa por una Y. En 1980. El mes 2. Y la W representa la semana. Si os vais fijando esos puntos que es como un semáforo amarillo. Según se va llenando. Pasará una semana. Dos semanas. Cuatro semanas. O sea. Cuatro puntos amarillos. Pum. Una semana contará. Semana dos. W. Dos. Otra vez. Va pasando el tiempo. Tip, 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 tip. Cuatro amarillos. Segunda semana. Así el mes. Y el año. Y cada cierto tiempo. Arriba. Arriba. En el centro. Saldrán. Perdón. Debajo de las estrellitas así muy bonitas. Dorada. Saldrán mensajes de cosas que se van desarrollando en el mercado. Cosas que aparecen y que tú puedes desarrollar. No que estén desarrolladas. Que te dan la opción. Hombre. ¿Qué sé? Una Play. Es un ejemplo. O sea. Hay consolas que salen antes. Mucho. Mucho antes. Pues sale y te dice. Oiga. Que puedes desarrollar la Play. Y tú te coges. La desarrollas. Y ya tienes para poder programar en ella. Si tú no desarrollas la consola. Más adelante. Mucho más adelante. El juego. Se pueden desarrollar consolas. Es flipante. Las opciones del juego son muchas. Yo recomiendo estudiar. Bueno. Lo que estamos. Que me estoy enrollando mucho. Bien. Hemos hecho el desplegable de la Y. Paramos el tiempo. Y con el. Como os he dicho. Con el stick derecho. Perdón. Stick izquierdo. Se mueve. ¿No? Vamos a poner. Mobiliario. ¿Qué es lo primero que ponemos? Pues vamos a poner un escritorio. No rompáis mucho la cabeza. Ni gastéis mucho dinero. Por ejemplo. Este gris. Perdón. Este. Mira. Me mola porque ven. Ineka. Y en vez de poner Ikea. Ponen Ineka. Pulsamos este. Giramos. Con los de arriba. Como siempre. En casi todos los juegos. Ponemos así. Por ejemplo. Así. Como. Esto es como el chupo en el hospital. Facilito. Fácil y sencillo. Salimos. Salimos. Y decimos. Vamos a coger a este tío. Y se cogía así. Así. Y así. Vale. ¿Cómo lo he cogido? Os lo muestro. Bueno. Ahora. Voy a coger. Mira. Vale. Ya lo tengo parado. Bien. La forma de cogerlo es. A. Pulsáis. Prolongadamente. Como si fuera un ratón. Y con el stick izquierdo. Moveis. Moveis. Lo veis. Y soltáis. Y habéis pillado al jugador. No tenéis que dejar nada apretado. Lo ponéis aquí. Y ya está asignado esta oficina. Mi menda. Que veis ahí al lado de la izquierda. Con sus habilidades. Y sus opciones. Para que os quede claro. Cuanto cobra. No cobra nada. Porque es mi empresa. Y cobro yo. Evidentemente. No me voy a pagar todo a pagar. Mi dinero es el de arriba. Que lo ponéis bien claro. Ahora os explicaré las barras de arriba y demás. Le hemos asignado a esta oficina. Vale. Bien. Vamos a poner un poquito de tiempo. Que empiece a regular. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero. Bueno. Antes de nada. Paramos el tiempo. ¿Qué hacemos en esta oficina? Es la primera oficina básica. Desarrollar juego. Leer. Candadito. No podéis. Sin candado podéis. Desarrollar. Contrato de juego. Actualizar packs. Eso es una cosa que veremos ahora un poquito más adelante. Desarrollar juego. ¿Qué tenéis que hacer para desarrollar un juego? Muy fácil. Y. Le he puesto por no romperme la cabeza del nombre. Y no enrollarme mucho. Tenéis que seleccionar. ¡Pum! ¿A qué público queréis mandarlo? Yo voy a mandarlo a adultos, por ejemplo. Sección del tema. Solo tenéis unos pocos temas. Luego. En un sitio de investigación. Que ahora veremos más adelante. Podéis investigar mil millones de cosas. Que ahora os contaré. Vamos a hacerlo de caballos. Por cierto. Arriba a la derecha. Que es donde veis el 72. Que es las semanas que me quedan. Para pasar un periodo. No todo. Pero pasar un periodo. Eso está puesto en semanas. Fijaros que pone. Niños. Y en rojo música. Pues lo que trataré de explicaros. Es que niños. Es el videojuego de moda. Y música. El de moda. Temáticas de niños. O temáticas de música. Para que tú tengas una guía. Básicamente. Es lo que quería comentaros. Podéis poner subtemas. Yo no lo voy a poner. Pero se pueden poner. El tamaño. Es el que es. Porque no se pueden hacer juegos muy extensos. No hay tecnología para ello. Y aparte. Es porque no. No he investigado todavía eso. Todo va de investigar también. Seleccionan un género principal. Arcade. Caballos arcade. Vaya juego va a ser. Qué curioso. No tenemos motores gráficos. Se podrán poner motores gráficos. La vida real a los videojuegos. Y bastante. Con ZR. Derecha R. O sea. Perdón. Ech. Eh. Derecha Z. Podemos avanzar. ¿Para qué? Seguimos. ¿Qué plataformas? PC. Es la única que había en su día. Podemos investigar para tener más plataformas. Importante. Aquí podéis subir. Vuestra opinión. Jugabilidad o gráficos. Historia o duración. Podéis echar para otro o para otro. No se puede hacer más. Yo por ejemplo. Perdonad que me he salido. Por ejemplo. Yo creo que un poquito más de jugabilidad. Un poquito más de historia. Un poquito. Ahí. Ahí vale. Ahí está bien. Por ejemplo. Ahora otra cosa. ¿Qué le dais prioridad? Gráficos. Sonido. Tecnología. O jugabilidad. Podéis mejorar uno. Y quitar de otro. Yo recomiendo que intentéis equilibrar. Los gráficos a lo mejor no son tan importantes. Cómo pasan la vida real en los juegos. Y ahora os explico por qué. Podéis poner abajo los idiomas que quieres que tenga el juego. Podéis actualizar el juego más adelante. Que es una de las cosas que veremos ahora después. Y podéis sacar. Aquí. Se puede meter soporte de gráficos. O soporte de sonido. Según vayáis investigando. Mejor soporte de gráficos. O mejor soporte de sonido. Y le vais a investigar. Ahora el chico. Que me emenda a la herenda. Si le dais al tiempo a avanzar. Véis que va ya. Y empieza a investigar el juego. Ese icono que tengo debajo mía. Lo podéis un poquito quitar. Si queréis. Si os molesto. Queréis ver al tío. Pero se pueden quitar. Quitándole aquí. Informaciones. Podéis poner los muros. Yo personalmente me gusta. Habida. Coger objetos. Aquí quitamos muros. Ahí. Bueno. Podéis poner. Información. Quitamos información. Lo que queramos. Bueno. Aquí podéis poner iconos. Que salgan alrededor del menú. De información. De vuestro jugador. O de lo que queráis. ¿Vale? Ahí veis que está el tío desarrollando. Muy alegremente el chico. Perfecto. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a parar un momento el tiempo. Porque veis que ya estoy al 50% de desarrollo del juego. El tiempo va pasando. Y por cierto. Antes de nada. Antes de explicaros lo que iba a pasar ahora. Arriba. Que tengo. Dinero. Sabéis que 110.000 pavos. Fans. Puedes tener fans. Para tu compañía. Estrellas. Digamos logros. El otro no tengo muy claro lo que es. Pero luego os ponéis aquí encima. Y os lo hice. Reputación. No se me olvidaba esto. Vale. La estrellita que era. Calidad de las oficinas. La podéis mejorar. Y esto eran los logros. Los avances. Desbloqueables. Vale. Perdón. Ya lo tengo claro. Los desbloqueables. Desbloqueables. Del periodo. De las 70 semanas. Que se van desbloqueando. En función de lo que ya también vayamos haciendo. Esto que por cierto. Ahora voy a lo otro. Que es que me estoy hablando. Pero quiero enseñaros esto antes. Es. Donde digamos el despacho del jefe. Mi despacho. En el parking que tengo. En el que podéis. No podéis andar con vuestro jugador por ahí. Eso es una zona cerrada. Pero podéis comprar licencias. Comprar protecciones de copias. Para que no os piraten tanto los juegos. Con parking de desarrollo. Que es de otros juegos patentados. Para mejorar. Vuestros juegos. Comparar los motores gráficos. Sacar juegos al mercado. De todo un poco. Pero bueno. Es una cosa que ya os enseñaré. Otro tutorial. Pero quería darles un vistazo rápido. Bien. ¿Qué es lo otro más importante. Que tenéis que hacer al empezar? Bueno. Importante no. Esencial. Investigación. Pero antes. Vamos a sacar el juego. Ah por cierto. Me he dado cuenta que podéis construir los baños ya. Bueno. Os voy a construir los baños. Para que lo veáis. Es un poco así. Para que vayan vuestros técnicos. El baño. Que no se nos men encima. Pero bueno. Ahora con la investigación. Me he dado cuenta que esto se podía hacer antes. Bueno. Pues ponemos unos baños. En un momento. O sea. No nos vamos a enfadar. Bien. Y por supuesto. Mobiliario. En vez de. No le voy a poner una oficina. Pues le tendré que poner un baño. Bueno. Yo. Vamos. Básicamente esto lo hago de cara. Que veáis lo que estoy haciendo. Vamos a poner aquí un. Un. Un meódromo. Y. Mira chavales. Para que se laven las manos en un lavabo. No se lavan a lava los pies. Ya le hemos puesto. Vale. Vamos a avanzar para investigar nuestro primer juego. Que va. Ah bueno. Le he puesto a toda leche. Veis esto lo que comentaba. Nuevas investigaciones de colores. De mejoras. Nuevas integraciones de memorias. De cosas. Van pasando arriba. Vale. Paramos el tiempo. Porque le he dado a toda leche. Para que. Es una de las cosas que me gusta este juego. Que puedes darle vidilla. Vale. El trabajo del juego ha sido completado. Puedes lanzarlo ahora mismo. Lo he desarrollado yo mismo en la oficina. O sea. Y se tiene que conseguir. Digamos. Esto es como los libros. Una editorial. Puede ser mi propia editorial. Que todavía no. Porque no tengo ni para producir un bolígrafo. Pero se lo puede dar a una editorial. De las que existen hoy en día. Blue Ocean. Por ejemplo. Vamos a dársela. Cada una. Por cierto. De las desarrolladoras. Si os fijáis. Se dedican a unas. A unos juegos. O sea. No es la primera que veáis. Sino mirar a ver a qué se dedican. Más que nada. En base al género. Que vosotros queréis poner. Hemos desbloqueado nuestro primer juego. Estas son las críticas de la prensa. Tenéis críticas de la prensa. Y bueno. Pues el juego. No nos ha salido mal en mal. Equilibrado. Tiene gráficos. Sonido. Controles. Jugabilidad. He buscado un poquito los controles. En la jugabilidad. Fijaos en ese detalle. No centréis solo en gráficos. Porque si no salen un truño de juegos. Que enseguida la desarrolladora. Lo deja de vender. Porque no vende. Vale. Pues a la venta salió. Ahí arriba a la derecha. Sale el Puckman. Que es. Bueno. El nombre que le he puesto. El que me ha dicho aleatoriamente. Porque tenéis lo que os comentaba. Habéis visto. Lo de la Y. Para sacar. Poner el nombre automático. No rompéis la cabeza. Pero podéis poner el nombre. Que a vosotros salga de los pies. Y nada. Pues básicamente aquí ahora. Lo que vamos a hacer. Creo que ya puedo construir. Puedo construir. Sí. 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 Puedo construir. La investigación. Vale. Mientras el juego nuestro a la derecha. Nos va dando el rendimiento. Lo que ganamos. Lo que dejamos de ganar. Podéis ver también las estadísticas. Aquí abajo. En lo de construcción. De empleados. Vamos a construir un centro de investigación. Y contratar a nuestro primer empleado. Que es digamos. El principio. Como mola. Porque es el inicio de los videojuegos. En los años 80. Cuando muchas empresas se formaron en un parking. En Estados Unidos. Nos quiero recordar. Que Apple. IBM. Muchas. Se han hecho en parkines. Perdón en parkines. Ya os digo parkines. Estoy apañado. En garajes de coches de la gente en su casa. Porque así nació. La informática. Y los ordenadores. Ya os lo digo yo. Y muchísimas desarrolladoras. Bill Gates creo que empezó. Si mal no me equivoco. En el garaje de su casa. O sea. Increíble. Bueno. A lo que veamos. A ver. Otra de las cosas importantísimas. Que os llevo diciendo media hora. Que os voy a mostrar. Y nos muestro. Que es la investigación. Este sitio. Es donde se van a desarrollar. Los principales avances. De nuestra empresa. Evidentemente. Lo vais a hacer más curioso. Ahora os contaré. Se pueden comprar instalaciones. Dicenéis. Joder. Que pequeño se ha quedado todo. Ya no tienes para más. Se pueden comprar sitios más grandes. Y hacer más grandes. Esto es el inicio de tu empresa. Vale. ¿Qué hacemos para esto? Vamos a poner una oficina. Vamos a poner un escritorio. Bueno. Podéis poner. Estudios de E. Estudios gráficos. Desarrolladores de consalas. Muchas cosas. Dentro de la oficina. La oficina. Podéis crear la oficina que os salga de las narices. No tiene que ser una oficina exclusiva. Podéis crear la que os apetezca. Vamos a hacer un escritorio. Un poquito así. Un poquito fashion. Que me chane. Chavalito este. Vamos a ponerlo aquí. Bien. Vamos a contratar un empleado. Al principio. Como tenemos muy poco prestigio. Y somos unos matados. Pues. Tenemos que contratar a gente de. De bajo nivel. Bajo nivel. Ahí a la derecha veis sus virtudes. Lo que han deshecho en la vida. Que es muy poquito. No tienen estrella. No tienen casi logros. No han participado en prácticamente nada. Pero podéis ver que tienen diseño. Texto. Bueno. Podéis ver. De que coge a cada uno. De que va. Veamos este chavalito así del flequillo. Bueno. Este del flequillo no. Este es un poquito así. Un poquito maravete. Este mismo. Podéis ver sus características. A que se dedica cada cosa. Veis. Diseño. Programación. Que tal es el chavalito aquí. Mira. Este que es muy trajeado. Este es un poquito manco. Vamos a ver este. Este me chan a más. Es un poquito más. Un poquito más junto. Y. Facilito. Me lo ha dado. Soltamos. Y a trabajar. ¿Cómo trabajamos en el chiringuito este? A ver. Pulsamos aquí. ¿Y qué podemos hacer en el de investigación? Recordad. Lupa. Bien. En función de lo que nos dejen investigar. Porque hay muchísimas cosas que investigar a lo largo de los tiempos. Podéis coger. Investigar géneros. No hay ningún género que se pueda investigar. Temas. Que os he dicho antes al crear un videojuego. Podéis investigar temas. Recordad. ¿Cuánto vale un tema? 10.000 pavos. 10.000 pavos. 10.000 pavos. 10.000 pavos. Solo. Lo que es investigar el periodo de investigación. Hay un montón de temas. Buscad el tema que más os guste. Recordad el que está en preferencia en el periodo. Que es niños y música. Pero poned el que os salga de las narices. A mí, por ejemplo. Los barcos. Por mis juegos de barquitos. Y al chavito se nos pone a pensar. Vale. Nos vamos quedando sin dinero. Si os fijáis. El chico ahí está pensando en los barcos. Va desarrollando. Y fijáis que arriba a la derecha. Va dando rendimiento a nuestro Pokémon. Que es el juego que ha salido al mercado. Defendiendo de los beneficios que tenga. De momento tiene pérdidas. Porque ha costado dinero. Pero si os fijáis. Van bajando las pérdidas. Porque el juego va ganando a lo largo de la semana. Por cierto. Nada más llegará al trabajo. Y nos va a poner un muñeco al baño. Peleado. Qué cachondo. Ah, por cierto. Veis que van arriba. Investigando nuevos formatos. RPG. Vídeos de consolas. Van saliendo nuevas consolas. Es una cosa que investigaremos también. Bien. Tu editor ha lanzado una campaña de marketing. De Pukaman. Vale. Nuestro editor. Si os fijáis abajo a la derecha. Océan. Ha lanzado una campaña de marketing. Publicidad, literalmente. Para que. Hoy va. Se me ha caído mi... Este no me había fijado. Se ha caído una... O sea, me ha caído. Ha lanzado una campaña de marketing. Para que nuestro juego salga promocionado. Estamos ganando buen dinero. Mirad que ya tenemos de rendimiento 46.000 euros. Lo que nos... 46.000 dólares. O lo que sea. Lo que nos ha costado desarrollarlo. Fijáis que tiene... Vale. Ahora os voy a decir... Perdonad. Paro. Ahora vamos con el rendimiento. De vez en cuando nos van diendo desbloqueables. Para incrementar sus ventas. Al incrementar protección de copia. Podéis ir a protección de copia. Arriba a la derecha. Donde os he enseñado antes aquí. Por si la queréis poner a los vuestros juegos. Protección de copia. Para que costarán más los juegos. Pero no será más difícil piratearoslos. Y son de los logros del periodo que vamos avanzando. Veis que los barcos están desarrollados. Vamos a hacer... Vamos a esperar un poquito. Y esperamos. Le vamos a poner el juego de barquitos. Y vamos a realzar el juego. Pero antes... Bueno. Otra cosa que os quería decir. También podemos mejorar si queremos el juego. ¿Ves? Esto que pone aquí es respaldar desarrollo. Respaldar desarrollo de otras oficinas. Dentro de la oficina. Ahora somos cuatro. Pero sí. Puede apoyar a otra oficina. A trabajar en el mismo proyecto. Actualizaciones y pack. Podemos actualizar el juego. Desarrollar parches si se ha salido o malo. Por ejemplo. Pukeman. ¿Cuántos errores quieres eliminar? Todos. Pulsamos. A ver. Pulsamos. ¿Y qué ha hecho? No ha hecho nada. ¿O qué? Ah. Vale. Y ya los ha... Literalmente con dinero. Los ha solucionado. En este caso no ha hecho falta investigarlos. Pero si os fijáis. Se pueden hacer. Se pueden actualizar un juego. Quiero actualizar el Pukeman. Quiero mejorar algo. Porque se puede hacer. Reparar errores. Ya los hemos reparado. No ha hecho falta. Pero yo qué sé. Nuevas campañas. Nuevos modos. Un poquito así más. Para desarrollarlo. Y le ponen a desarrollar más cosas. Veis que la venta se va poco a poco bajando del juego. Pero yo le meto más investigación. En los juegos antiguos esto no tiene mucho sentido. Porque en el antaño ya sabéis que esto no era así. Se acaban un juego. Y lo que... Bueno. Veis que van diciendo mensajitos. Ahí los tíos. Se acaban un juego. Y tiraba para adelante. Y lo que fuera. Pero oye. Hoy en día se puede actualizar constantemente. Ya sabéis que los juegos no se actualizan desde internet. Constantemente. Veis que a lo mejor suben un poquito más las ventas. Las semanas que lleva ahí. Como va ganando dinero. Ano 66.000. Cuando deje de ganar dinero. Pero la desarrolladora lo quitará. El juego. Pero hombre. Tiene un periodo. Es un poquito rápido aquí. En la vida real duran bastante más los juegos. Pero bueno. Bueno. Por cierto. Ahora veis el nombre de mi empresa. He grabado en la pared. Y abajo el logotipo. Que está muy chulo. Vale. Cuarentena. Lanzado. Aquí el coleguita este. Se parece al informático. Me reparo el ordenador. Bueno. No va a otra forma de disponible. Os va diciendo ahí arriba. Y os va informando de muchísimas cosas. Voy a enseñaros como comprar lo que es otra instalación. Y ya más adelante. Nos meteremos en la harina de otro costal. El juego. Si os ha gustado. Ya sabéis. Darme like. Suscribiros. Y yo. Os seguiré enseñando guía de este juego. Porque la verdad es que. Este juego. Yo ya le he echado tiempo. Y es un juego que flipa mogollón. Tengo una oficina enorme. En un sitio. Bueno. Que me he comprado grande. Pero bueno. Voy a enseñaros la otra oficina. Supongamos que queréis avanzar. Y dice. Onda. Quiero un chiringuito más grande. A mí personalmente. Este se me queda muy pequeño. Pero para iniciar. A sacar juego. 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 Y aquí el tío esté desarrollando. Desarrollando. Hasta que podréis construir más instalaciones. Pues la verdad es que está bien. Bueno. Vamos a entrar en propiedad. Que se pueden comprar abajo. Como habéis visto. Una grande. 100.000 pavos. Venga. Hasta 100.000 pavos. Así. Alegremente. Venga. Ahora. Venga. Ahora. Instalación. Esto que acabo de hacer. Tener en cuenta. Que no te va a ir a la oficina. Hay que construir la oficina. Otro desbloqueo. Deberías construir una habitación. De entrenamiento. Bueno. De entrenamiento. Para entrenar a tus empleados. Bueno. Muchas cosas. ¿Veis? Y hemos conseguido. Vamos a ampliarlo un poquito más. Hacer una oficina más grande. Claro. Nuestra empresa ha progresado. Y ha mejorado. Y la verdad es que. Ahora va bastante mejor. Bueno. Ya sabéis. Si queréis ver más de este juego. Decídmelo. Yo no tengo ningún problema en sacarlo. Y de hecho. Es que me hace mucha ilusión. A mí es lo que es el tema. Este juego. Me ha llamado poderosamente la atención. Nunca jamás había visto un juego de este estilo. Y la verdad es que a mí. Que me han apasionado los videojuegos. Desde los años 90. Porque llevo jugando muchos años. Reconozco que es flipante. Para mí. Poder hacer un mundo de los videojuegos. Hombre. Los videojuegos son. Más complicados. Más costosos. Pero en este sentido. La verdad es que este juego. Creo que se ha acercado mucho. Lo tenéis en la Nintendo Switch. Ahora rebajado. Es muy carero este juego. Ha costado casi 40 pavos. Desde que salió. Hace dos o tres meses. Pero. Espero lo hayáis disfrutado. Ya sabéis. Aquí estaré. Hasta la próxima. Más magna. 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 Gracias por ver el video.